Hola que tal amigos de Zona de Juego, pues ha llegado el momento de hablar una vez más de automovilismo ahora que es fin de semana de NASCAR aquí en la ciudad de León, una prueba que no había venido como tal, había venido otras pruebas en años anteriores con Supercopa Telcel, este año tenemos NASCAR y pues tenemos hoy invitadasos de lujo. Tenemos por este lado a Alejandro de Alba, líder de la categoría Trucks, bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también a Cristian Ocampo, que tal, bienvenido a este de Mercadotecnia de la categoría Mikels, que es la de Trucks y bueno, vienen a platicarnos un poquito acerca de lo que tienen este fin de semana, también viene Alma, Niki y Marta, que nos están acompañando el día de hoy. Pues primero quisiera abrir preguntándote un poquito, Alex, en este caso, ¿cómo es que llegas a competir en esta categoría? Porque sé que como tal tú no venías participando con un piloto regular, sino que prácticamente fuiste un descubrimiento, ¿no? Platícanos un poquito acerca de tu historia, ¿cómo fue? Sí, pues bueno, hace, todo empezó, bueno, desde que nací, la verdad es que iba a los autónomos acompañando a mi papá, mi papá era piloto de lo que era la Fórmula B, y pues bueno, desde chiquito traigo esto en las venas, ahora sí que es la velocidad, y hace tres años comenzó con, mi papá me compró un kart, empezamos a dar vueltas, y pues surgió la oportunidad de debutar, como tú dices, no de piloto regular, pero sí en dos carreras en San Luis Potosí, en el Superólogo Potosino, y pues bueno, tuvimos unas carreras, digamos, con resultados promedio, la verdad no fue algo, un resultado tan bueno, pero bueno, aprendimos muchas cosas, y ya para el 2016 pudimos participar la temporada completa, como dices, en Supercopa Telcel, quedamos campeones, la verdad muy contentos de haber hecho esto, la verdad no nos lo esperábamos desde que llegamos a la primera fecha en Guadalajara, pensábamos que, pues bueno, íbamos a ser unos competidores más, pero pues bueno, terminábamos siendo los mejores de la temporada. ¿Qué ha sido lo que te ha dado ese, pues ese impulso, digo, supongo también mucho el trabajo, la pasión que tiene tu familia, pero para ti, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo se fue dando de manera natural? Pues bueno, la verdad es que con el equipo llevo una relación excelente, yo creo que desde ahí se empieza para obtener el éxito en las pistas, llevamos una relación muy buena dentro y fuera de la pista, ya sea cuando los voy a visitar al taller, o cuando estamos compitiendo, como en este caso, y pues bueno, de todos modos, se lleva una rutina fuera de las pistas, que es, pues estarlo entrenando, yo entreno en mi casa, tengo un simulador, y ahí practico lo que son carreras en línea, tengo oportunidad de probar algunos movimientos que podría ser el fin de semana, situaciones que ocurren solo en una carrera, y pues bueno, eso me ha ayudado muchísimo a lo largo de... Oye, lo mismo hago yo, pero yo creo que si me subo yo a un Ascar, yo sí ando chocando, yo sí, así también en los videojuegos soy muy bueno y gano todas, pero quién sabe ya en la realidad. Oye, pero tu historia en sí es porque entraste a sustituir a alguien que se había lesionado, algo así, no fue como tal, o sea, tú fuiste piloto... No, no, de hecho, este, pues no, no sustituimos a nadie, este, nada más fue como una, una a ver qué pasa, ¿no? Este, entramos a la primera carrera y pues bueno, teníamos las expectativas abiertas, si quedábamos en última era lo mismo que no haberlo intentado, entonces pues estábamos contentos de estar ahí y haber hecho un gran, un gran papel. O sea, fue así de a ver qué pasa y bueno, ya cualquier resultado que obtenga, cualquier punto es bueno. Sí, es bueno, sí. Y diste la sorpresa, cosa que tú te sorprendiste también. Sí, la verdad, sí, mi papá estaba sorprendido de mí, mi familia y pues la verdad yo también estaba muy sorprendido de mí mismo. Oye, para este fin de semana, ¿cómo esperas la competencia? Vienes líder, la pista de León, ¿qué es lo que ofrece? Es una pista muy pequeña, ¿cómo esperas la carrera del fin de semana? Digo ya, si tuviste oportunidad de ver la pista, ¿qué es lo que tú esperas? Sí, de hecho venimos de ahí, del autónomo en la mañana, ya tuve la oportunidad de caminarla y pues bueno, es una pista con un trazado muy interesante, es muy estrecha, lo que hace que solo quepan dos camionetas a la vez. Esto dificulta los pases, pero yo creo que esto lo va a hacer también emocionante, ya que los pilotos van a tratar de pasar a acomodar el lugar y pues bueno, puede que haya ahí algunos contactos y también va a haber que manejar el tema frenos. Vamos a ver en las prácticas si no se nos degradan los frenos a lo largo de la carrera. De repente también eso lo hace más espectacular para el público, ¿no? Porque a veces el público sí va a ver las carreras, pero luego de repente quiere ver que los pilotos se den con todo y que esté muy peleado. Sin duda el público va a disfrutar de una competencia muy interesante el fin de semana, ¿no? Sí, así es. Como tú lo dices, venimos de una fecha en Guadalajara que hubo una pelea en la última vuelta que me incluyó que éramos tres camionetas y las tres camionetas pudimos ganar en el último pedazo de la recta. La verdad es que este serial es muy padre por eso porque todas las camionetas están iguales. Hay pilotos excelentes, desde veteranos hasta novatos que son la nueva generación y pues bueno, hay que defendernos. Oye, ¿qué representa precisamente esta categoría dentro de la NASCAR? Siendo que se tiene la costumbre o se tiene la idea de que NASCAR son coches de turismo y que dan vueltas en el óvalo y de repente darle ese giro, pues esta imagen también de lo que son los trucks a esta competencia que representa el que esté dentro de... Bueno, las camionetas es una homologación de los coches grandes de los V8. Es para pilotos jóvenes como Alex y demás porque tenemos en el campeonato casi 20 pilotos y hay pilotos, hay un niño de 13 años, dos niñas, una de 14 y una de 18. Entonces, esto es para apoyar a las nuevas generaciones. Mikkels, como marca 100% mexicana, está apoyando este campeonato que lleva nuestro nombre, Mikkels Trox. Y ahí queremos apoyar y difundir a estos pilotos para darles el aventón para que vayan a la categoría estelar, que son la NASCAR Peak. Y entonces, eso es lo que queremos desarrollar e impulsar a este tipo de pilotos para que sigan triunfando. Porque luego de repente hace falta en el automovilismo eso, ¿no? Porque muchos años a lo mejor se dieron pilotos como el caso de Alex, que muy talentosos, pero faltaba precisamente como esa plataforma para que pudieran crecer. En este caso, ¿cuál es el principal beneficio que obtienen ustedes de impulsar a estos jóvenes? Pues eso que te comentaba, el apoyo a creer en nuestros jóvenes, creer que pueden salir adelante, que pueden impulsarse. Tenemos el caso de Daniel Suárez, que también lo seguimos de cerca. Queremos que no sea solo un Daniel Suárez, que vayan muchos, que vengan muchos de los pilotos jóvenes, que son nuevas generaciones y que impulsan este deporte que es apasionante y que vas a ver el domingo en el autódromo, va a estar a reventar. Como en todas las plazas a las que hemos ido hasta ahora. Es la fecha 5 y ya van 4. De repente, León hubo un tiempo que se quedó como fuera de los grandes eventos nacionales. Ya tenía tiempo viniendo del Mundial de Rallys, otros eventos así de otra magnitud. Y de repente como que el mercado nacional se había descuidado un poco de León. ¿Y qué representa, por ejemplo, Nascar estar de nuevo en León desde tu punto de vista? ¿La plaza de León qué ofrece también a Nascar, no solo lo que ofrece? Pues sabemos que aquí hay mucha afición, como comentas, sobre el Mundial Rally siempre viene mucha gente. Y esperamos que no sea la excepción. Hay mucha alegría de la gente porque venga el campeonato. Hemos estado todo el día en medios visitando gente. Más tarde tenemos una firma de autógrafos donde esperamos que igual haya muchos visitantes. Y creo que hay mucha expectativa por la gente que quiere llenar el autódromo el domingo. En la cuestión de la temporada, ¿qué esperas? ¿Cuál es la clave como para mantener ese liderato cuando dices está bien peleada la categoría? Sí, pues yo creo que la clave, como dices, es ser constante. A lo mejor te puedes permitir el lujo de quedar cuarto, quinto, pero no bajar de ahí. Siempre estar en esa parte de la tabla, estar peleando los primeros tres lugares que son los que más punto dan, obviamente, los que suben al podio. Y pues bueno, es mantenerse ahí toda la temporada, tratar de mantenerse fuera de problemas en las carreras para evitar un abandono en la carrera. Y pues bueno, esa sería la clave de mirando el campeonato hacia el final de la temporada. En León es muy importante la calificación también, ¿no? Entonces supongo que este sábado también vas con todo por la pole, ¿no? Sí, así es. Pues ya desde el año pasado ya tuvimos la oportunidad de correr en esta pista. No nos fue tan bien como hubiéramos querido. Sin embargo, ya revisamos los videos que teníamos del año pasado, ya vimos zonas donde mejorar. Y pues bueno, estamos seguros de que mañana en las prácticas podemos mejorar y en la calificación dar todo. En el caso de, bueno, no había llovido en León estas semanas, hoy está empezando la lluvia. ¿Esto qué tanto complica de repente? Sobre todo pensando en el tema de frenos, de llantas, de desgaste. ¿La lluvia complica o beneficia o es lo mismo? Pues ahorita la verdad es que no nos afecta a nosotros porque nosotros no rodamos los viernes. Mañana en caso de que lloviera sí nos perjudicaría mucho ya que solo tenemos dos prácticas en un solo día. Y pues si llueve se nos cancelarían esas prácticas y ahora sí que sería ir a la carrera ciegas. La verdad es que pues no, nadie quisiera eso. Pero de todos modos también tiene una complicación ya que digamos que se lava la pista, se quita todo el grip que todas las categorías de la Nascar han ido dejando al paso del fin de semana. Y pues bueno, esto lo hace una pista verde, una pista nueva que se hace cuenta que no hubiera rodado nadie. Oye, ¿tú como joven qué sientes de tener el impulso, de repente tener esta plataforma para poder desempeñarte? ¿Cuántos años tienes y qué sientes de tener finalmente ese espacio para demostrar el talento que tienes? Sí, pues bueno, tengo 20 años y pues sí, la verdad estoy muy contento, muy agradecido con Mikkels por apoyar el serial. Estamos muy contentos y pues sí sabemos que tenemos a alguien como Daniel Suárez en Nascar Monster Energy Cup. Pero pues bueno, sabemos que hay demasiados buenos pilotos en la Mikkels Series y que pueden salir más adelante. Tenemos, como dice, jóvenes de 13 años, hay veteranos que todos están dispuestos a dar todo y pues bueno, nos sentimos muy contentos de poder estar aquí gracias a ellos. Ok, bueno, pues prácticamente sería todo. Si os gustan agregar algo más. Pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Mikkels Trox en Twitter y en Facebook. Y pues nada más. ¿Alex? Pues nada, que me sigan también en mis redes sociales como Alejandro de Alba, Alex de Alba en Facebook, AAM1497 y pues bueno, los esperamos este domingo en el Autónomo León. Bueno, pues por nuestra parte fue todo. Esperemos un fin de semana de grandes emociones en la pista del Autódromo de León y pues les traeremos todas las acciones de la categoría Mikkels y de toda la Nascar en general a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!